Música Sé que muchas personas no conocen Washington D.C. Pero hay otros que no, como yo por ejemplo que no conozco Houston Conozco New York, pero no, tampoco conozco de Estados Unidos, casi no conozco nada New York, Miami, pero después no conozco casi nada Pero, oh y Los Ángeles, conozco también Pero hay personas que quizás como yo no conozcan, pues esto es D.C. Es D.C. La familia A5 La familia A5 La familia A5 Gracias por ver el video. Bueno, mira, allá está el Monumento de Washington. Posiblemente vayamos caminando aquí por el Parque Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está a 50 grados, pero siempre de un frío. Vamos a ir al museo de espacio. Aquí estamos, la familia de cinco, emprendiendo un día más el camino para ver qué encontramos aquí en D.C. Andamos en el mero centro de Washington. Podemos apreciar allá a lo largo del Capitolio. Este es uno de los museos de arte. Así estamos, entrando a uno de los museos. Washington, D.C. es un lugar histórico donde podemos encontrar muchas, muchas culturas encontradas. Diferentes países, diferentes lenguajes de todo. Estamos entrando a uno de los museos de arte de D.C. Aquí, acá, familia. Mira, Giancarlo quería ir a ver uno allá en Houston, pero todavía pues... ¿Los tuvimos que traer a D.C.? Sí, los tuvimos que traer a D.C., todavía no planeamos ir hasta para allá. Espero que pronto podamos. Estamos en uno de los primeros aviones que alzaron vuelos. Vuelos a las nubes y más que era bien espectacular en la forma que volaron por primera vez. Es una flotilla de aviones del museo, como eran antes. Aquí estamos. Mostrándoles un poco de lo que era el tiempo antiguo. Los pintores del navajo. ¿Y qué están haciendo acá en la fila? ¿En la familia de fin? ¿Van a entrar al show de las estrellas? ¿Del universo? ¿Del planeta? ¿Del universo a ver el show de los planetas, las estrellas, las galaxias? Sí. ¿Qué? ¿No está bien? ¿No? Ahí estamos haciendo fila para entrar a ver el show de las estrellas. Vamos a ver de las galaxias, todo eso puede haber que nos parece? Vamos a agarrar un poco de todo. Les voy a mostrar acá. Esta es una atracción en la salida de los museos de Washington. Estamos acá donde están todas las loncheras, donde pueden hallar comida, pueden hallar toda cosa de... ...comida, venta, se vienen acá para el monumento independiente de la capital. Muchos hispanos la conocen como La Aguja, todos estos parques acá se pueden andar caminando y aquí hay toda clase de comida. La lonchera de todos los sabores, de todas partes del país, de todos los países. Aquí estamos mostrando. Espero les guste este video. Es un lugar muy bonito. Alrededor, alrededor de la capital donde está plasmada mucha historia de este país. Aquí les vamos a seguir mostrando más de lo que podamos empezar a grabar durante el día. No, no. No, no, no. ¿Puedes ir a la calle? ¿Puedes ir a la calle? No, todavía no ¿Por qué hay que ir a la calle? ¿Por qué hay que ir a la calle? ¿Puedes ir a la calle? ¿Qué pasó, Yankee? ¿No te diste cuenta en la luz? Allá, mirá, a lo lejos de mi Capitolio, mirá No tiene acceso Está adentro ahí, va a la orilla Antes de la calle tenemos que detenerlo Este es un parque nacional de la capital de Washington D.C. Sí Este es un lugar que estamos en el primero de marzo Un lugar muy agradable Aunque esté un poco heladito Pero aquí andamos Muy, muy bonito Muy hermoso este lugar Para venirse un poco a desprezar Tenemos el lago aquí Enfrente Enfrente del Gran Capitolio de Washington D.C. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de esto? Todos los museos que viste a ver Los museos Ya hay un museo de museos que nunca hemos grabado como lo que estamos haciendo hoy Para mostrarles Para las personas que no tienen todavía el gusto de visitar ¿Lo recomiendas que vengan? Sí, claro que sí Es una experiencia muy bonita Claro que sí La verdad es que Estamos en el lugar Ponerse aquí Les voy a tomar una foto Los museos 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 Estos monumentos Son hechos y están acá como representando la historia del país estamos acá cuando se están mostrando como era el estilo de la guerra de antes soldados generales con la bandera USA tenemos el general George Washington primer presidente de Estados Unidos y acá tenemos hace el símbolo del gran Capitolio nos hubiera gustado entrar un poco más hasta adentro pero están en reparación pero aquí estamos tratando de grabar lo más bonito para mostrárselo espero les guste puede dar algunas sugerencias si algún lugar que quieran que les grabemos estamos acá muy muy bonito este lugar este parque estamos en el centro de Washington allá está el monumento nacional del presidente George Washington también para el final ahorita les voy a mostrar un poco cuando les acerquemos más para allá estamos acá con la familia de cinco ahorita ellos andan pues tomándose sus fotos y estamos activados en el momento de acá es un día soleado está un día muy 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 bonito una de las primeras salidas que estamos dando después de la nieve y aquí estamos qué les qué les pareció después de que está pasando ya el invierno de venir a despejarnos un día como este hay que regresar para el festival de Cher de Cher supuestamente eso veníamos buscando nosotros que los bien dicen que ya estaban los Cherries no 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 se mira por ningún lado pero lo bonito que venimos a pasear y a grabar pues el video no tenemos que regresar al verdadero festival que ya está enfloreado los palos y aquí estamos por aquí se celebra el festival de los Cherries un sendero muy hermoso para andar acá caminando vamos hacia al monumento de George Washington y acá es un parque muy precioso un clima muy favorable muy 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 lindo la familia D5 aquí estamos activados con otro video más espero les guste damos desde Washington los reportamos los tocó venir a conocer para estos lados y aquí estamos trayéndoles con ustedes otra aventura de la familia D5 estén pendientes de nuestros videos que vamos a estar preparando más subiendo más videos para el canal un milagros de la familia Esta es una de las iglesias que está enfrente del monumento de George Washington conocido más por los hispanos, la aguja. Es un monumento muy hermoso, algo muy espectacular esta iglesia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.